Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo video fácil para piano. Hoy no vamos a aprender esta canción, sino que hoy es un video especial, porque ayer se han cumplido un año de que estamos subiendo tutoriales al canal, ya van más de 90 tutoriales, al canal hace algo así como un tutorial cada cuatro días, así que vamos a seguir subiendo este segundo año del canal, más tutoriales, más videos nuevos con otras temáticas, para así lo hacemos un mix. Les quiero agradecer sobre todo a todos los que se están suscribiendo, activando la campanita, dándole me gusta al video, compartiendo los videos y haciendo todos estos tutoriales fáciles para piano. Este video especial es para avisarles que a partir de ahora están disponibles las nuevas clases virtuales con este entorno que están viendo aquí, vía Skype, a cualquier parte del mundo en donde estén podemos hacer las clases, son clases de una hora, individuales, por semana, donde vamos a ir puliendo las canciones que ya tengan aprendidas, vamos a ir evolucionando, agregando cosas, dándole más matices, mejorando todos estos tutoriales que seguramente ustedes ya están aprendiendo y están tocando y por ahí muchas veces sienten que me falta más, me falta algo. Bueno, esta es la opción que tienen, clases virtuales, individuales. Aquí les dejo el mail javierarrobaespaciodrot.com para consultar todo acerca, para que les mande la info, también se pueden sumar a Drot Clases de Piano en Instagram y mandarme un mensaje privado ahí, también para acceder a toda esa información. Como ven aquí, este va a ser el entorno que van a estar recibiendo vía Skype, voy a estar yo, va a estar el piano y va a estar el pianito digital acá arriba que se ilumina para que les sea más fácil ver, porque por ahí se complica con la cámara de costado ver qué teclas estoy apretando. Esta cámara es más que nada para ver que vean posiciones de la mano, les muestre alguna hoja o algo. También van a estar recibiendo por PDF todo el material que clase a clase van a estar necesitando, que lo pueden imprimir si tienen para imprimir o pueden verlo en una tablet, en una computadora, en un celular, donde sea y con eso nos vamos guiando. Así que bueno, este video especial es para anunciarles eso, súmense a las clases virtuales quienes estén interesados y nos estaremos viendo pronto en un nuevo tutorial o algún otro tipo de los videos nuevos que vamos a estar haciendo. Gracias por estar ahí. Nos vemos.